Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno como sabemos el nuevo BMW M8 Gran Coupé es el nuevo safety car de la categoría MotoGP y bueno la variante cuatro puertas del mencionado modelo M8 se convirtió en el automóvil de seguridad oficial de la temporada 2020 de la máxima categoría del motociclismo mundial y bueno vamos a hablar de aquello, bueno hace unos días se vio como la firma alemana automotriz BMW juntaba en el circuito normal austríaco Red Bull Ring coincidiendo con el Gran Premio Styria de MotoGP la nueva generación del M4 Coupé y su homólogo de carreras, bueno pero esta pareja de automóviles no fue la única protagonista del fin de semana porque también se ha presentado el safety car de la temporada 2020 para la máxima competición del motociclismo y es el BMW M8 Gran Coupé, bueno desde el año 1999 BMW ha estado garantizando la seguridad de las carreras de motocicletas a más alto nivel y ahora el M8 en su versión de cuatro puertas será la punta lanza de toda la flota de vehículos que están dedicados a este tipo de tareas bueno, para la ocasión este modelo alemán de altas prestaciones recibió una muy llamativa decoración que destaca por unos gráficos asimétricos inspirado en los famosos colores M, una zona negra mate de revestimiento antirreflejo ideal para mejorar la óptica de la cabina y aumentar el enfoque del conductor bueno, además para ejercer sus tareas como automóvil de seguridad de la mejor manera posible este modelo fue equipado con abundantes piezas del catálogo M Performance y bueno, entre ellas se encuentra la cubierta del motor hecho con fibra de carbono material que también tiene presencia en las tapas de los espejos retrovisores el alerón trasero, spoiler como quieran decirle, y el difusor así como también en los laterales de la parrilla delantera y en determinadas áreas del parachoques frontal bueno, otros elementos destacados son un volante específico la barra de luces situada en el techo y unos asientos deportivos marca Récaro bueno, esto es lo que dijo el CEO de BMW M que es la filial deportiva de la compañía automotriz Bávara que me refiero a Marcus Flash que dice así nuestra aspiración es hacer uso de toda nuestra experiencia nuestras innovadoras tecnologías provenientes del deporte, el motor y las nuevas ideas para garantizar la seguridad de MotoGP el BMW M8 Gran Coupé MotoGP Safety Car es el último ejemplo de esto el allá larga serie de vehículos de seguridad utilizados con su rendimiento de 125 CV y muchos componentes desarrollados con nuestras participaciones en el deporte el motor como el chasis y el sistema de frenos está perfectamente equipado para sus funciones en todos los circuitos del mundo bueno, el motor encargado de dar vida a este automóvil es un bloque biturbo tipo V8 que tiene 4,4 litros que tiene como potencia 625 caballos de fuerza y tiene un par máximo que posee 750 Nm que van conectados a una caja de transmisión de tipo automática de 8 marchas por convertidor de par que envía toda la energía a un sistema que es de tracción total gracias a ello este automóvil de BMW puede tener una aceleración de 0 a 100 km por hora de 3,2 segundos y con esto me despido adiós, camifuera, chao